Tipo 7, 8 de la noche ella me dijo, mami, mi novio me viene a buscar para ir a pasear en la casa de mi suegra, íbamos a quedar allá, dijo ella. Y me acosté y le dije, cuando te vas a ir, agarrá y avísame, así yo cierro la casa. Y me dijo, bueno mami. Pero en ningún momento me avisó. ¿Cómo se dio cuenta usted que no estaba con el novio? Cuando ella me mandó un mensaje el domingo a la tarde. Me preguntaba cómo yo estaba y ella me dijo el mensaje que estaba bien, que eso que se iba a acompañar con el novio, que era mentira, que se iba lejos para tener el bebé lejos de Carlos, que es el novio. Decirle a él que le quiero mucho, adiós mami. Yo sospecho que ella se asustó porque ella estaba por ahí a vivirla con él, estaba embarazada. Tal vez que el bebé no sea de él y se asustó y se fue porque salió conversa de la mamá del muchacho que iban a hacer ADN al bebé. Y sospecho que ella se asustó y se fue con alguien, porque sola no fue, ella no tenía plata. Alguien le ayudó. ¿Y este alguien podría ser alguna persona mayor? ¿Usted tiene algún indicio, alguna información? Lo único que sé es que había un novio que era mayor de edad, que estaba en Buenos Aires, un paraguayo le decían que le había regalado celular, una vez le giró plata a ella. Y sospecho que él le habrá ayudado, porque una vez se me sacó una conversa que él estaba en el dorado, que le quería ver a ella. Eso fue en época que ella estaba en la escuela todavía. Que sería en noviembre. Y cuando yo revisé las cosas de ella acá que se fue, encontré una carta que en diciembre decía que se quería ir lejos. Que no sabía, que sentía que el novio no le quería, esas cosas. Por eso yo sospecho que ese hombre pudo haberle ayudado a ella. Pudo venir a buscar a ella. Si ella en este momento está mirando, ¿qué le diría a usted? Que vuelva a casa o que tan solo me llamen y que me digan, mami estoy bien. Que vuelva a mi casa.